Rommel Pacheco consuma traición a televisión azteca y este video lo demuestra. El clavadista olímpico Rommel Pacheco fue uno de los integrantes más destacados de Hexatlón México, su destreza, rapidez y temple, lo colocaron como uno de los favoritos del público para coronarse como campeón. . Rommel llegó a ser el capitán del equipo de famosos y bajo su liderazgo tuvieron atinados resultados, sin embargo, Rommel Pacheco tuvo una inesperada salida del reality que dejó tanto a su equipo como a los fanáticos sorprendidos y tristes. . El clavadista argumentó que dejaba el programa, porque se había prolongado más de lo esperado y él tenía que prepararse para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. . Es un gran compromiso que recae en mis hombros porque represento a millones de mexicanos. Inicio el año con series mundiales que son importantes para mí y que requieren de preparación. . Como medallista olímpico mexicano, todos aceptaron su decisión y la tomaron de la mejor manera, lo que nadie se esperaba es la verdadera razón por la que Rommel abandonó la competencia. . Tras ganar popularidad por su participación en Hexatlón, Rommel Pacheco fue reclutado por Televisa para otro reality, adivinen qué signo de interrogación ETA aceptó. La bomba estalló y Rommel dejó en evidencia la máxima traición que cometió a Televisión Azteca al irse a la competencia. . . Lo más insólito es que Rommel no participara en un reality deportivo sino en uno de baile. Así es, el clavadista es parte de los famosos que saldrán en el show Mira Quién Baila. . A través del programa Hoy compartieron un video en el que Rommel es anunciado como participante de este concurso de baile y hasta se atrevió a hablar frente a las cámaras. .